Los diputados que integran la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático cumpliendo una solicitud de la ciudadanía que habita en la zona oriental del país, realizaron una visita de campo a la planta de transferencia de desechos sólidos. El caserío Llano Blanco, Cantón El Triunfo, Jurisdicción de San Francisco Otera, en el departamento de Mora San. Con solo que le pongan el camión de la basura que lleva la basura al relleno sanitario un ratito en frente de su casa, no lo aguantan, no lo aguantan. Y la basura que van a traer los municipios, tanto Gotera como el resto, no es basura que la sacó el ciudadano ahora, es basura que la sacaron antier, porque los camiones no pasan todos los días recogiendo la basura, pasan cada dos días, planifican los alcaldes la recolección de lo mismo. Ya de hecho, que nos digan que eso no va a ser un problema para los ciudadanos, es como darles una mentira tan grande como de echar la luna. Confíen en las acciones que como Comisión de Medio Ambiente vamos a estar haciendo y el seguimiento que le vamos a estar dando a las acciones que como comunidad nos están solicitando, porque existe un temor, existe una problemática sobre el tema medioambiental y de salubridad para las familias que habitan en este lugar. Judicialmente, el caso está en manos del juzgado ambiental, que es el que va a decidir lo mejor, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros como Asamblea hemos venido a hacer una verificación porque hay un expediente, ¿verdad? En la comisión y somos responsables, como Comisión de Medio Ambiente somos responsables de verificar. Y lo que tengamos que hacer nosotros, lógicamente, como Comisión de Medio Ambiente, lo vamos a hacer, lógicamente. Los habitantes externaron su preocupación, puesto que la planta podría contaminar los mantos acuíferos de la zona que están relativamente cerca, al igual que las comunidades con los lixiviados, malos olores, moscas y otros insectos que podrán proliferar en las grandes cantidades de basura que transportarían al lugar. Y la razón por la que lo llevamos es porque nos sentimos amenazados por nuestro derecho a nuestro medioambiente sano y también sobre el daño que hace al patrimonio de todas las propiedades que están alrededor, ya que Gotera está comenzando a desarrollarse en esta zona y también este tipo de proyectos decae todo lo que es el desarrollo que se está dando en el territorio. Al sitio asistió también el alcalde de San Francisco Gotera, Naim Ferrufino, quien explicó a los diputados que la planta de transferencia se está construyendo bajo responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con el financiamiento de una organización no gubernamental, KFW Alemania. Señor alcalde, ¿qué tan cierta es la versión que nos acaba de entregar los habitantes o los representantes de la comunidad? Que no había fotocopiadora para los documentos, si Medio Ambiente vino, hizo un estudio técnico y en tercer lugar, si la alcaldía conoce en qué lugar van a ser depositados los lixiviados que emanen de esta planta de transferencia. Bueno, en primer lugar decirle que no es una planta de transferencia, es una estación intermedia en donde no se va a acumular ningún tipo de basura acá. Simplemente lo único que se va a reciclar acá es el plástico, nosotros vamos a clasificar desde el origen. Básicamente aquí solo se queda lo que es la basura orgánica. ¿Nosotros no vamos a parar de llevar desechos sólidos al relleno sanitario de Usulután? Nosotros no nos estamos de acuerdo ni en contra. Lo que estamos haciendo es que una infraestructura de inversión que le va a costar pisto al pueblo salvadoreño, debemos de verlo con la realidad y que lo cierren en el momento en que está contaminando. Y la infraestructura le queda a la comunidad y le queda a la alcaldía para que pueda hacer otra obra si es que hay contaminación. Eso debe estar claro porque nosotros debemos ser respetuosos de la institucionalidad. Yo vivo a menos de un kilómetro de acá y yo sé que como muchos ya lo externaron acá no están en contra del proyecto. El proyecto es innovador para la municipalidad. Yo sé que de una u otra manera se va abriendo el desarrollo, pero no es el lugar. Acuérdense, aquí más adelante yo conozco, yo he andado por Santa Bárbara, por Vallenuevo, ahí pasa el río y ustedes saben, mucha gente ahí lava todavía los trastes, ahí lava la ropa. Y no es posible que se haga acá, ya le pusieron varios nombres. Para los parlamentarios la construcción de este tipo de obras debe de estar alejadas de zonas residenciales, comerciales y cuerpos de agua, tal como lo establece la ley de medio ambiente en su artículo 25. Luego de recorrer este lugar donde será construida la planta y también escuchar las peticiones de los habitantes, a los diputados les quedó muy en claro que lo más importante es preservar la salud y el medio ambiente de la población. Por ello consultarán nuevamente con las autoridades de medio ambiente para asegurar el funcionamiento o no de esta planta. Para Centro de Noticias Legislativas, Alba de Leyva.